... Información del ámbito policial, Juan Carlos Usher. ¿Qué tal, Alexis? Saludos para vos, para Marcelo, los televidentes de C9 a las 9. Para compartir inicialmente este video que ayer justamente compartíamos en los distintos espacios noticiosos que tiene que ver con lo ocurrido aquí, en esta zona de San Lorenzo. Se ocurría sobre la calle Los Tucanes aproximadamente a las 4 de la mañana. Lo pueden observar una motocicleta que termina interceptando a otro biciclo en el que viajaban tres mujeres y con suma violencia empiezan a bajarlas a las patadas hasta que finalmente uno de ellos sube a la moto y termina huyendo. Están viendo las imágenes, compañeros, ¿verdad? Bien, estamos justamente ya observando las imágenes. Estamos observando las imágenes de esto que marca miércoles a las 3 de la mañana con 29 minutos. Realmente extrema violencia la aplicada por estas personas que se quedan con la moto, Juan Carlos. Exactamente. Vinimos hasta el sitio con el comisario a quien agradecemos su amabilidad, el comisario Felipe González, para conocer el desenlace de esta historia. Porque inicialmente, comisario, que tal buenos días, la víctima no quiso hacer ninguna denuncia. Y así como usted está mencionando, al inicio nosotros tuvimos el conocimiento a través de un video que fue viralizado, la cual recurrimos en el lugar y verificando algunos datos de alguna persona de repente que nos pudiera dar más información al respecto. Llegamos, inclusive, a la ubicación de la motocicleta en mención, dicho sea de paso, también este hecho ocurrió a las 3 y media, entre 4 de la mañana aproximadamente. Como verán, ustedes estamos en el lugar, ahí se observó a la lomada en el momento en que estaban cruzando las mujeres. En su motocicleta fue interceptado por estos sujetos, por estos malvivientes, quien, en una, como se dice vulgarmente, una patada, le echaron a las víctimas y se apoderaron de su motocicleta. Finalmente, mediante averiguaciones, ¿ustedes pudieron llegar hasta dónde para recuperar la moto, comisario? Así mismo, justamente llegamos hasta el lugar de un patio valido, en la jurisdicción de la subcomisaría 018, que es primero de mayo, zona Luque, y gracias a Dios pudimos recuperar la motocicleta. Estamos trabajando para identificar a estos delincuentes. O sea que, aparentemente, todo lo que estas personas roban durante sus actividades en horas de la madrugada, ¿llevan a ese valido? Según el personal de la 018, ya fueron encontrados varias motocicletas ya hurtadas en ese lugar. Finalmente, ¿la víctima se animó a hacer la denuncia, comisario? Justamente, eso ayer, a eso de las once y media de la mañana, se apersonó la víctima en la comisaría. Ella solamente quiso retirar la motocicleta. Nosotros le indicamos que la actuación policial, más el video, ya remitimos a la fiscalía, que tenía que recurrir primero a la fiscalía y que tenía que realizar la denuncia, porque es un hecho muy grave lo que fue captado por el video. ¿La moto ya está en poder de su dueña nuevamente, comisario? No, la motocicleta está a cargo de la fiscalía. Ella tiene que recurrir a la fiscalía. A lo mejor va a dar sus versiones también en el Ministerio Público y posterior a la entrega de su motocicleta. ¿Qué se sospecha o qué se sabe hasta ahora de los autores, comisario? Justamente estamos recabando algunos datos. Tenemos los datos iniciales de los supuestos autores, la cual queremos preservar todavía a modo de tratar de aclarecer este hecho. Comisario Felipe González, muchas gracias. No, a ustedes, a la hora. Vamos a hablar, compañeros, con las personas que vienen en la zona, aprovechando, disculpanos, que son las cámaras de tu negocio los que captaron en este momento. ¿Cuál es la situación aquí en el barrio? ¿Hay inseguridad? ¿Viste ya muchos videos similares en las grabaciones de tu cámara? Sí, constantemente acá hay mucha inseguridad por el barrio, a cualquier hora. No importa que sea de madrugada, si esta tarde, mucha inseguridad. Además del video este del que hablábamos, el por el cual venimos, ¿cuáles son otros hechos que vos pudiste grabar con tus cámaras? Por ejemplo, bueno, accidentes de tránsito, peleas entre jóvenes que pasan enfrente, sin moto, con moto, todo eso. ¿Cómo se llama la barra aquí en San Lorenzo? Este es el barrio de Virgen de los Remedios, de San Lorenzo Calle. ¿Tu nombre? Gladys. Gracias, Gladys. Hablando también un poco con las personas que vienen en la zona, compañeros, ella es una de las dueñas de este negocio, del cual se pueden observar las cámaras de seguridad que captaron el momento miércoles 3.30 de la mañana. Suma violencia por parte de estos delincuentes. Afortunadamente ya se pudo recuperar la motocicleta. Igual hay que hacer un trámite. La víctima inicialmente no quería hacer la denuncia, no quería involucrarse. Ella simplemente quería retirar la moto una vez que se enteró que ya estaba en poder de los agentes de la subcomisaría Quinta de Calle. Y finalmente tiene que hacer todo este trámite. Porque evidentemente quedan traumados y con mucho miedo tras lo ocurrido, compañeros. Esa situación límite es la que le toca vivir a esta persona. Si bien se está reforzando la presencia del grupo Lince, agrupación creada única y exclusivamente ante la proliferación de este tipo de delincuentes motorizados, tampoco está dando abasto. Es decir, estamos sobrepasados. Y vamos a, evidentemente, buscar alguna alternativa también para luchar contra estos delincuentes. Juan Carlos, vamos a ampliar contigo seguro en minutos más, ¿te parece? Así será, compañeros. Un abrazo. Hasta luego. Desde San Lorenzo, Juan Carlos Susser, trabajo en vivo y en directo.